Bueno, aquí están, miren, él es un hombre versátil, es compositor, es humorista, cuentero, es histriónico, aquí está el rastamán del humor. ¡Sí, señor! ¡Diego Parra! ¡Bienvenido, Diego! ¿Cómo estás, Diego? ¡Mirad de verte! ¿Cómo vas? Muy bien, señor. ¿Buenas madrugadas? Sí, sí, muy chévere. Se empieza muy bien el día. Se empieza tempranito. ¡Claro! Muy chévere. Ah, estaban hablando ahorita de Giovanni Ayala. Sí, estaban hablando de Giovanni Ayala. ¿Lo conoces, amigo? Pues saqué una canción de Giovanni Ayala en inglés en algún momento. ¿Cómo era? Quiero oírla. On my knees, I ask you. On my knees, I ask you. Sí, sí. O sea, de rodillas te pido. Sí, sí. Diría algo así, ¿puedo? ¡Claro, adelante! Algo así como... On my knees, I ask you, I implore you, I pay you, that come back with me. I didn't forgotten you, I'm missing your kisses. Your arms, your body, I don't even want to dance. On my knees, I ask you. Marcelo, así es que se canta, modofocus. Ya te puede llevar Giovanni a su gira internacional para que la ayudes ahí con la traducción. Es puente y en los puentes uno hace, a veces, un paseo de olla. A veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el paseo de olla? ¿Cuál es el secreto del paseo de olla, Diego? Es la cultura milenaria de la tradición colombiana. El que no ha ido a paseo de olla en Colombia no tiene infancia, o sea, su infancia fue reprimida, sino fue detrás y corrió esa maratón río abajo detrás de una chancleta. La mamá siempre le decía ahí. ¿Y dónde está la chancleta? Se fue por el río. Ay, Dios mío. ¿Y su hermanita? También. Se fue detrás de la chancleta, no sé. Sí, el popular paseo de olla no puede faltar, pero hay algo que siempre se queda cuando uno se va de esos paseos. Sí, se queda el cuchillo, no falta la tía que dice, ¿alguien trajo briqué? Ay, traje un fuego. Después de haber bajado esa montaña. Sí, y todo el mundo se encarilla con la gallina, pero pues la dejan morir a la hora. Uy, la gallina ya la tienen hasta nombre. Sí, sí, sí. Ella la bautizaba, la gallina. Sí, el paseo de olla fue básicamente como una creación que hice para una rutina en Sábados Felices donde hago un hardcore boyacense y saqué muchas más canciones como La Venganza de las Uchuvas Satánicas, La Guatila Esquizofrénica. Sí, está así jodélico. Sacamos también Las Abas Asesinas y así una serie de canciones de hardcore boyacense en homenaje a mis abuelos que son papicultores. Ah, ¿es un papicultor? El grupo se llama Agricultor. Pues miremos a ver cómo es que suena este homenaje a los papicultores. ¿Sí quieren? Sí, esto se suena como un rockcito campesino. Sí. Es como un hardcore. ¿Un hardcore? Yo lo empecé a hacer así como... Sí, sí, digamos que puede ser. Entonces, va. A ver. Vamos. Papa. Yuca. Plátano. Mazorca. Cuando era niño íbamos al río, llevábamos cuchara tenedor y cuchillo. Cuchillo para todos. Mi mamá pelaba la yuca, mi papá pelaba el plátano. Pal-san-co-cho, pal-san-co-cho. Pero nadie llevó sustancia. Pero nadie llevó sustancia. Pero nadie llevó sustancia. Y echamos a un emo. Ay. Y luego un rapero. Ah. Luego un metalero. Ah. Y después a un rast... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. El rasta, digamos que funcionaría en la medida que llevara el cilantro, ¿no? Otra cosa, si el cilantro. Otra cosa. ¿Qué no puede faltar en un paseo de olla? En un paseo de olla no puede faltar el fuego. Sí. No puede faltar el tío borracho. Uy, sí. No puede faltar el... Ni la olla. El peladito que está así congelado después de salir del río comiendo papas. Cianótico, morado. ¿Qué no puede faltar en un paseo de olla? Pues a veces se quedan las cucharas. Ay, Dios mío. Y eso es un problema porque toca rebuscar ahí entre la vegetación a ver qué sirve. O al único que le otorgaron la responsabilidad de llevar los platos para el paseo de olla, no los lleva, entonces terminan improvisando, no sé de qué manera. Dios mío. Bueno. Pasa de todo. Diego, estamos celebrando el Día del Tamal hoy. ¿Ya comiste tamal? ¿Ya comiste tamalito? ¿Ya te dieron tamalito? No, no, pues el tamal a esta hora es bueno, sí. Pero el tamal es bueno a cualquier hora. Pero el tamal lo identifican los colombianos, ¿no? Sí, claro. Dependiendo de cada región. De hecho, yo hice también un reggaetón opitense. Un reggaetón opitense. Como en homenaje a los opitas y los tolimenses. Sí. Gracias, gracias por eso. ¿A tu eres de yo? Tolimense, sí. Tolimense. ¿Cómo dices entonces, Diego? Un reggaetón. ¿Un reggaetón tamalero? Reggaetón opitense, ¿no? Entonces, yo planteo que para hacer reggaetón uno necesita tres cosas fundamentales. ¿Qué son cuáles? Una, poca creatividad, una base rítmica y tener problemas de habla. Porque puede ser que los reggaetones lo hablan así como, bueno, tú sabes. Y es que te escucha Maluma y te manda a las cuatro babies. Porque, uy. O sea, ¿se rechazó algo como así? Es así. ¡Eliel! ¡Cuatro millones de tamales obligados! ¿Cuatro millones de tamales obligados? Entonces uno le mete ahí cualquier cosa como... ¿Cómo haría? Entonces para cantar reggaetón hay que poner voz de ñero sensual, ¿no? Ok. Como... La conocí en Pitalito en ferias y fiestas Y la muy coquetona Me invitó lechona Ella come mucho insulso Y me gana impulso Tiene cuerpo de ruso Y me pega incluso Ay, que me tiene una nana, deje que me tiene una nana Oye, 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 está chévere, está chévere Se salió bien Y uno le va sacando así más cositas, ¿no? Como... Ahí está la base Ah, mira, mira Esa es la base que necesitamos Esa es, subí el volumen ahí Improvisa, vamos Vamos, vamos DJ Check it out Suele volumen, volumen, volumen DJ Morgan El asesino de la fiesta Porque el reggaetón es lo que es Y lo que no es No es reggaetón Ah, claro Es un mensaje Es verdad Así dicen los hermanos Es verdad Volumen Dicen cosas como Porque cuando uno se muere Es para toda la vida Y hay otro hermano que está conectado Que le dice Porque lo importante No es que se muera Sino el tiempo que dura muerto Grande filósofo O sea, hay ese género ¿Qué dice? Dicen cosas como Un, dos, tres, va La conocí en Pitalito En ferias y fiestas Check it out Y la muy coquetona Me invitó lechona Que el corría era como Chambilo 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 No sea culimba Chambilo 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 No sea culimba Y todo lo que diga Se lo canto en rima No sea culimba Y todo lo que canto Se lo digo aquí en rima No sea culimba Mami Venga te muestro el guamo Para todos los que les gusta La música de mariquita Que es un pueblo culimbo ¿Tú como que tuviste novia Ibaguereña? Pilla O si no, novia Una prima Diego me gusta mucho Un Transmilenio Y es un drama ¿Verdad Diego? ¿Qué pasa ahí en un Transmilenio? Yo opino que Transmilenio Es el epicentro del roce social Eso sí es verdad Sin duda alguna Es el lugar donde se siente el calor humano Muchísimo Sí, total Donde uno va lubricado por el sudor de las otras personas De hecho Transmilenio rompe con una de las leyes de la física Que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio Esa es la gracia de Transmilenio Por eso se llama la hora pico Porque es la hora en la que uno va más próximo A hacer un pico con cualquier No sé si les ha pasado Montar en Transmilenio es terrible Tremendo Uno va ahí como No sé Apretado por todo el mundo A mí me ha pasado Que yo a veces como que siento una presencia extraña atrás Y yo digo Uy pero el de ayer estaba más grande Eso se ha convertido en un acto heroico para nosotros Pero por qué no ponen reggaetón en un Transmilenio por ejemplo Porque deberían, ¿cierto? Yo creo que Transmilenio y el reggaetón nos unen Claro, porque ahí está cerquita todo ahí Sí, imagínese un reggaetón Todo el mundo ahí moviendo las que vi Se subiría mucho la tasa de natalidad acá Habría muchos embarazos Sí, sería un problema ¿Qué pasa si vos vas en un Transmilenio y querés conquistar a una mujer? Upa Con la abeja allá a la distancia ¿Cómo te la aproximas? Yo creo que entrar como en el lenguaje, ¿no? En un lenguaje técnico Decirle, uy mami, ¿cómo está Erika Orte? ¿Opa? Y yo le da a Marley Cuidado, te lo restrepo Y dicen al final, al fondo Próxima parada Profamilia Ay, sí, tienen que terminar allá por supuesto ¿Qué es lo más divertido? Esto suena divertido Pero ¿qué es lo más divertido para Diego de Montana y Transmilenio? Lo más divertido es ver la cara de todo el mundo En su universo particular del iPod Verlos dormir así como pollos de galpón ahí parados Ver que todo el mundo va como en su cuento Y el resto le vale nada Yo lo que hago en Transmilenio cuando me subo Es empezar a generar risas A contarle a la gente Bueno, esta es una de las atracciones de Bogotá Maravillas Peñalosa, bienvenido Ay, Dios mío Ah, me acordé de un piropo de Peñalosa ¿Qué suena? Mami, ¿quién fuera Peñalosa para rellenar ese humedal? Ay, no Oye Yo pensé que iba a decir, ¿quién fuera Peñalosa para partirle la loza? Si tuvieras que hacer una campaña con Peñalosa precisamente para el buen manejo del uso de transporte público como es Transmilenio, ¿cómo le pondrías tú a esa campaña? Yo, ¿cómo le pondría? Eh... Le pondría Transmilenio La muestra clara de que Hitler no perdió la Segunda Guerra Mundial Es que es... Bueno, qué Dios mío Muy bien Bélico, eso es bélico Con todo respeto En estos días se volvió viral una rutina que hiciste Inclusive llegó a otras latitudes y me la mandaron en un grupo de WhatsApp que tengo Y es la Salsa Choque Rola Ah, bueno ¿Cómo es la Salsa Choque Rola? La Salsa Choque Rola surge por la necesidad de querer brillar con otros temas musicales Porque me doy cuenta que, pues, la Salsa es una venganza para hacer sentir mal al rolo Y la Salsa Choque es una reiteración de esa venganza Entonces, claro, como el rolo no se queda atrás en nada, yo dije, bueno, pues voy a hacer una Salsa Choque y saqué la... ¿Cómo es? Dale, cóma la Salsa Choque Enséñanos Pues, yo me di cuenta que para bailar Salsa Choque uno tiene que hacer de cuenta que tiene un árbol atras Como cuando los osos se rascan la espalda Entonces es como... Entonces uno se rasca ahí Y al final, entonces hace un jueguito con el pie, ¿no? Para donde quiera, ¿no? Entonces se rasca la espalda Sí, pero es como rascándolo, mira Vamos, vamos Y rascate Salsa rola Salsa rola Y algo así como... Salsa rola Rascate Que cosa tan cuca Rascate Que cosa tan cuca Siento que esta vaina me lo despeluca Que me lo despeluca Salsa Choque rola Para que baile así no haya cola Al Salsa Choque rola Para que baile así no haya cola Para que no se me quede achantado 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 Y así deseo Oh, Diego, tú no te lo vas No te lo vas Digo de queda Digo de queda porque vamos a descubrir mucho más Del buen humor rolo de Diego el Rastaparra